Cante yo corazón, alegría brotón, por feliz amante de este amor. Cante yo corazón, alegría brotón, por feliz amante de este amor. Cante yo corazón, alegría brotón, por feliz amante de este amor. Cante yo corazón, alegría brotón, por feliz amante de este amor. 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 Por feliz amante de este amor.